Creo que ya quedará poquito para terminar este nivel, así que corremos a toda velocidad. Me han cortado el rollo. Hello, gente. Aquí es Cody con Sonic the Hedgehog 3 and Knuckles para la Sega Mega Drive. En el anterior episodio empezamos la aventura, conocimos a Knuckles, descubrimos que Eggman había caído aquí con su DC al acabar Sonic 2, y empezamos a explorar esta isla para ver qué es lo que sucede. Sigue habiendo animales encerrados en robots, por lo que, bueno, tenemos que hacer que eso deje de ser un hecho, porque, bueno, es fácil. Tú cárgate un robot y sale un animal y ya es libre. ¿Y Super Sonic ya ha aparecido? La verdad no me acordaba siquiera de que ya tuviera las 7 esmeraldas. O sea, sí me acordaba, pero no era consciente de que si conseguía Rings iba a convertirme en Super Sonic. ¿Cómo funciona lo de convertirse en Super Sonic? Vamos a ver, vamos a ver. Eso sí que no os lo he contado, porque en el Sonic 2, ya os lo dije, ahí simplemente tienes 50 Rings, saltas y ¡wuuu! Eres Super Sonic. ¡Qué guapo eso, ¿no? Pero aquí ese no es el caso. Aquí lo que pasa es que si saltas y das un segundo salto, te transformas en Super Sonic. Es decir, si le das al botón de salto en el aire, teniendo 50 Rings, te conviertes en Super Sonic. Por lo que eso, a ver, puede, es mejor que en Sonic 2. No te obliga tanto, como ahí, a transformarte sí o sí si tienes 50 Rings. Pero sí que te prohíbe utilizar el Insta Escudo o volar como Tails o planear como Knuckles, porque ya sabéis que se puede jugar con Knuckles. Ah, lo de Tails, bueno, Tails con las esmeraldas caos no se puede transformar, así que, bueno, da igual, da igual. Y 50 Rings más, así es. Ahora los Rings gigantes, en vez de ofrecernos la oportunidad de ir a una fase especial, lo que hacen es, pues, que te dan 50 Rings y así te puedes transformar directamente, y es muy guay. Voy a intentar evitar, de ahora en adelante, transformarme en Super Sonic, porque, tío, de verdad, no quiero hacer que esto sea un rollo. No quiero que esto sea tan repetitivo, quiero que haya algo de dificultad. Bueno, nos encontramos en Marvel Garden. Que no estoy seguro de por qué se llama Marvel Garden, es decir, no se parece mucho a Marvel de Sonic 1. Igual en la vegetación, como mucho, no sé. Pero, pero bueno, que da igual. No sé, aquí no hay lava, a diferencia de la Marvel de Sonic 1, pero hay pinchos a montones. Y hay estos robots que les salen pinchos a veces y a veces no. Si tienen pinchos y les das con el insta escudo, no te hacen daño, así que... Vamos a ver si esta vez nos sale la fase de bonos que quería. Pues no, no me sale. Caca. Vamos a cargarnos a este señor jefe. De acuerdo, chicos, ¿os parece bien? Nos está tirando piedras y pinchos y cosas. Y, ay, madre mía, que quiere acabar con nuestras vidas. ¡Uh! Muerto. Así que ahora que ya hemos acabado con él, podemos superar la meta. Bueno, no superarla porque acae a nosotros, pero da igual, no sé. Eh, vale. Vamos a ver, chicos. Eh, Sonic, ¿por qué estás caminando así? No lo entiendo. Eh, muy bien, Sonic. Muy bien por ti. Buen, buen trabajo. Sigue así, colega. No pasa nada. Vamos a continuar con la aventura. Ahora tenemos este, este escudo imán. Este rayo escudo. No sé si lo teníamos de antes. Sí, lo teníamos como Super Sonic. Ah, y aquí hay algo raro que los pinchos pueden saltar sobre ellos. Es magia, es... Bueno, y Tails salta sin hacer la forma de bola porque él es especial. Tails es un espíritu libre. Eggman, ¿qué haces tú aquí con esa cosa de pincho? ¿Y por qué me quitas mi rayo escudo? Era muy bonito. Me lo regalaron por Navidad. Pues nada. Eggman me ha quitado mi regalo de Navidad. Y me he quedado sin mi regalo. De Navidad. Pero no importa. Vale, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Ay, Dios. Vale, y ahora vamos a ver... No, nos aplaste esa cosa. Ay, no, yo no quería ser Super Sonic. Vale, no pasa nada. No pasa nada. Voy a evitar transformarme en Super Sonic, dijo Scuddy. Ay, Dios mío. Voy a evitar coger rings porque así hay una posibilidad de que acabe no transformándome. Por cierto, aquí hay otro ring gigante por si queréis encontrar más rings gigantes para vuestra aventura. No sé. Os regalo el conocimiento de esa localización de un ring gigante. No os voy a cobrar por esa información. Necesitaba... Ah, sí. Necesitaba la cosa esa a la que hay que subirse. Que hace que te ayude... Te ayuda a cargarte cosas. Mirad. Es muy guay. Te impulsas. Y vas para allá. Y yo no quería esos rings. Y se carga el muro. Es magia. Es una cosa muy rara. Y no sé cómo la impulso si estoy flotando y no tocándola. Pero da igual. Soy Super Sonic y soy super poderoso. Oso, oso. Y voy a evitar esos rings. ¡Ja, ja! Los evité, los evité. De acuerdo. Continuamos. Y ahora... Tres. Dos. Uno. Ya. Vale. Puedo jugar con normalidad. Muchas gracias. Y ahora me... No, creo que... No, creo que lo de abajo... No, creo que lo de abajo no es un camino alterno. Creo que es volver para atrás. Y no me interesa, honestamente. Vale. Vamos a impulsarnos con este muelle. Y vamos a evitar llegar a los 50 rings, tío. Porque si no, esto es que... No va a tener gracia ya. Si continuamos de ese modo. ¿Cómo molan esos sprites de Sonic, tío? Parecen un poco como sacados del Sonic 2. A mi parecer. Pero no sé. No sé. Por las sombras y tal. No sé por qué, pero me da la sensación de que son de ahí. En Sonic 2 creo que no había nada parecido. Pero... Podría equivocarme. No estoy seguro ahora, la verdad. ¿Quién sabe? El Sonic Team probablemente. Pero yo no trabajo en el Sonic Team. Y no he creado este juego. Así que... No, no, no sé, chicos. Vale. Hay que cargarse estas cosas. Hay que darle tres veces. Y evitar que nos den las lanzas que lanzan. ¡Ja, ja! Y ya está. ¡Au! A mí nadie me avisó de que iba a haber saltamontes feos verdes. Eso ha estado muy feo. Vale. Vamos a bajar estas plataformas. Con esta ruedita. Con la Spin Dash. No sé. Pero de verdad. Este juego, si no sabes usar el Spin Dash... No sé. Porque el Spin Dash tampoco es una habilidad que yo opine que sea tan fácil de adivinar. Si no te la explican, ¿sabes? O sea... Yo... Yo qué sé, tío. Pero... Me parece como... Una habilidad que tienes que haber leído en un manual de instrucciones. O que el juego te debe haber dicho... Oye, puedes hacer esto o lo que sea. Que a ver... Yo creo que en los 90 sí que se leían más los manuales. Porque era como... El recurso de información que te ofrecen. Porque en el juego no puedes... No suelen explicarte muchas cosas. Pero no sé. A ver. Gracias, Tails, por cargarte a ese bicho. Porque ese bicho ya me caía mal. Porque pintó mis rings. Y a mí me gustaban mis rings. De acuerdo. Vale. Ahora... Ahí. Vale. Y ahí. Y ahí. Y ya está. Así de fácil. ¿Veis? Lo entendéis? Creo que aquí es... Hay que ir a la izquierda, ¿verdad? Me parece a mí que sí. Sí, 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 sí. Nos acercamos al jefe, chicos. Nos acercamos al jefe. Eggman. Le he dado un golpe. Así de forma muy cariñosa. Porque yo quiero mucho a Eggman. Continuamos. Y nos llevamos esta caja de rings. Y... ¡Ay, que me caigo! Vale. Ok. Alto. Impulso. Cae el suelo. Sí, cae el suelo. A ver. No sé. Marvel Garden es una zona que me parece como muy de paso, honestamente. No es... No sé. Está bien, realmente. Pero... La verdad es que los caminos me llegan a parecer un poco... Confusos. No sé, tío. Ay, Dios. Bueno, hay que... No, no. Creo que ya he perdido. No puedo huir. Me van a aplastar. Qué mal. Como os decía, Marvel Garden la verdad me parece una zona un poco de paso. O sea, me refiero a que sinceramente no me parece lo más guay de Sonic 3 & Knuckles. No sé, o sea, visualmente está bien. Y tiene momentos como este que la verdad molan bastante. Y va apareciendo el jefe y tal. Como os digo, el juego es mucho más interactivo, supongo. Es decir, las zonas no son... Tú superas el nivel y ya. Van pasando cosas a lo largo que superas el nivel. Y eso la verdad es que es algo que está bastante bien en el Sonic 3 & Knuckles. Pero a veces también siento que son cosas que pasan un poco por pasar. Que no tienen una importancia enorme. Aunque tampoco la necesitan. Porque realmente eso hace que el juego esté más vivo. Que vayan pasando cosas. Que vayas encontrándote con Eggman. Que el nivel vaya cambiando. Como en Angel Island. Que cuando te cargas al mini jefe, todo arde en llamas. Y es un desastre. La verdad es que no está mal. Y aquí. Que Tails te lleva. O sea... ¡Ah! Eggman, ¿por qué me haces eso? Vale. Aquí Tails te lleva. ¿De acuerdo, chicos? Y básicamente tienes que mover en la dirección en la que quieres que vaya Tails. La cruceta. Y luego soltarte saltando para darle a Eggman. Y esto puede ser difícil. A ver. Vale. Le he dado dos golpes. No sé ni cómo. Y no tengo rings. Así que tengo mucho miedo. No sé lo que va a suceder ahora conmigo. ¡Muere! Vale. A ver por dónde va a aparecerme ahora. Vale. Se va para atrás. Por favor. Vale, chicos. Un momento. Dejad que me calle un poco. Porque... Vale. De verdad que este jefe a veces me lo hace pasar muy mal. Pero lo hemos superado sin problema alguno. Y le damos con las colas de Tails. Y por cierto. Si estás jugando con Tails. No llevas a Sonic ni nada. Así que le tienes que dar desde abajo con las colas. Y eso realmente es... Un poco una odisea. Pero bueno. Cae la noche. Y nos vamos hacia la siguiente zona. Que es Carnival Night Zone. Ya os dije. Que Casino Night en Sonic 2. Plantó la semilla un poco para los niveles así de casino. Esto no es un casino. Pero más o menos con el tema de los bumpers y tal. Y todos los neones. Y el hecho de que es de noche. Yo diría que está claramente inspirado en Casino Night. Sinceramente. Y me parece bastante guay. No sé. Hay ese tipo de continuidad con las temáticas de los niveles de Sonic. Lo cual en parte está bien. Y en parte te hace decir. Quiero temas nuevos para las nuevas zonas de Sonic. Pero igualmente es como... Un nuevo... Una nueva idea de cómo llevar una zona de... No Casino, pero sí. Noche y neones y todo eso. Lo que os digo. Pero... Pero... No sé. Sinceramente me parece guay. Porque sí que me parece como más... Atractivo a la vista que Casino Night. Aunque no del todo. Porque Casino Night tiene un rollo más propio. Pero esto es como más... Colorido. No sé si colorido. Porque Casino Night tiene mucho color. Pero... No sé. Al parecer todo como más... Payasín, supongo. Y más parque de atracciones en parte. No sé, tío. Está bien. Son cosas distintas. Pero que... Parten de una base bastante parecida. Y aquí nos dan una coescudo. Si no me equivoco... Creo haber oído alguna vez que... Que en todos los niveles. O al menos en casi todos los niveles del Sonic 3. Hay agua. En Marvel Garden me parece que no. No estoy seguro. O sea, yo hoy que había en todos o algo así. Pero en Marvel Garden no me suena haber visto nunca agua. Así que... No sé. Pero en este nivel sí que veremos agua más adelante. Y con todos los niveles del Sonic 3. No incluyo los del 3 and Knuckles, ¿eh? En Sonic 3, en la mayoría de niveles... Al menos, sí que hay agua. En algún punto. Ya lo iréis viendo. Pero... Bueno. Tiene sentido. Porque estamos en una isla... Que ha caído al océano. O sea, porque era una isla flotante. Y ha caído al océano. Así que... Ahí debe de haberse filtrado más agua por dentro. Por debajo. Que yo que sé. Por la tierra. Me parece algo bastante lógico, la verdad. Pero bueno. A ver. Vamos a continuar con esto. Dando botecitos. ¡Hala! Eso yo no me lo esperaba. Oye. Camino secreto. Mira. Es que... Es que de verdad. Os lo digo. Sonic 3 and Knuckles tiene niveles enormes. Tiene niveles muy explorables. Y en momentos como este. Ya van como dos puntos en la serie. Que... Me he encontrado caminos que no conocía de nada. Y que he dicho. Madre mía. Pero es que Sonic 3 and Knuckles es un juego muy así. Que... Tiene niveles enormes. Te puedes encontrar de todo. De acuerdo. Le tenemos que dar a este tío. Para que cuando le dé. Su peonza rara. Le afecte. Y así va la cosa. Y... Yo no me quería transformar. Pero vale. No pasa nada. Eh... Super Sonic. Nadie te ha pedido que acapares toda la atención del público. Pero no pasa nada. Perdona la vida. Ahí. Vale. Gracias. De acuerdo. A veces se toma un poco su tiempo esto. Pero... Antes lo digo. Antes se acaba el jefe. De acuerdo. Y ahora hay que esperar. Hasta vayamos abajo del todo. Si aquí se hace un agujero y te caes. Te mueres. Eh... No... Así que... Tened mucho cuidado con eso amigos míos. Ahí. Le vamos a dar a la meta golpecitos. Porque... Es una posibilidad que tenemos. Y... Sonic ha superado el acto 1. Sin ningún problema. En menos de 3 minutos. Porque la verdad es que no es... Muy complicado de hacer. Así que... Ah... Bueno. Carnival Night Zone. Acto 2. Vamos por allá. Nos metemos para... El ajo. Eso es una expresión. No sé. Creo que me lo acabo de inventar. Inconscientemente. Pero bueno. Este nivel me parece que... O sea. El primero no ha sido muy interactivo. Como lo que os iba hablando antes. Pero en este momento sí que... O sea. En este acto sí que vamos a ver más... Interacción del mundo y todo eso. Y por cierto. Agua. Os lo decía. Yo lo sabía. De acuerdo. Ahora vamos para allá. Por cierto. Algo que olvidé mencionar. En el anterior episodio. En... En Hydro City Zone. Era que... Tails. Puede nadar en vez de volar. En las partes de agua de los niveles. Pero... No puede llevar a Sonic. Porque normalmente cuando está volando. Y hay un segundo jugador. Puede llevar a Sonic volando. Como antes en Marvel Garden. Que Tails nos llevaba. Pero si vas bajo el agua. Y Tails está nadando. Y tú intentas engancharte a Tails. Lo único que vas a lograr. Es que Tails. Sea incapaz de moverse. Por tu peso. Y que se hunda. Y tú te hundas con él. Y todo es muy dramático. Y muy triste. Y... Así que no intentéis que Tails. Os lleve bajo el agua. Básicamente. Pero bueno. A ver. Ay los barriles. Los barriles son muy odiados. Por cosas que veremos ahora. En un momentín. Eh... Porque la gente nunca entendió. Cómo funcionaban. Y yo entiendo por qué. Porque en ningún momento. Te lo explican. Ay. No tío. Yo quería. No pasa nada. No pasa nada. Ya lo he asumido. Super Sonic va a aparecer durante toda la serie. Anda. Buenas Knuckles. ¿Por qué no puedo pasar este muro invisible? No lo sé. Oh no. Ha apagado las luces. No veo nada. Qué miedo tengo chicos. Y... Acoscudo. Pues nada. Nos vendrá bien. Porque hay que meterse bajo el agua en estos momentos. Vale. Vamos allá. Allá. Vale. En los barriles es que simplemente en ciertos puntos tienes que moverlos de arriba a abajo con la cruceta para impulsarte y para poder moverte en el espacio y cosas así. Y veis. Tails está ahí nadando. Como un cachorrito. Es súper kawaii. Es súper mono. De acuerdo. A ver. Sonic. Sonic Tales. Sonic Tales. No sé chicos. Yo me confundo ya. No sé qué está pasando. Estoy muy perdido. Ayuda. No te mueras Sonic. Casi me aplasta ese barril asqueroso. Y aquí veis. Le puedo dar para arriba y abajo. O no. No. Este no. Oh. Sí que lo he impulsado un poco. Pero a veces saltando también te ayuda a impulsarlo. ¿Veis? Estoy dando arriba y abajo. Y sube y baja. Y me ha ayudado también un poco con el impulso del salto. No sé. Es todo una cosa de física. Es curioso. Y es... No sé. Está bien pensado realmente. ¿Sabes? Pero... Yo qué sé tío. Ay vamos. Me pregunto si para hacer la versión sin luz de este nivel. ¿Habrán cambiado todos los sprites uno a uno? ¿O simplemente le habrán puesto un efecto a las cosas? O yo qué sé tío. No sé cómo lo habrán hecho en verdad. A ver. Porque algunos neones siguen por aquí funcionando y tal. De hecho creo que todos no estoy seguro. Pero bueno. Da igual eso. A ver. Ay no. 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 Eso no es lo que quería que sucediera. Yo no quería volver para atrás. Por cierto. Estas cosas están basadas en principio. De las de Scramblain Zone. Tú te subes. Así. Y puedes ir dando vueltas. Impulsándote. La verdad es que creo que te da más impulso lo de... Lo de Scramblain que lo de aquí. Pero... Bueno. Aquí es como más de decoración realmente. No te es tan útil. Pero... No sé. Es un buen toque. Es como... Está bien para recordarlo. Y estas cosas que dan vueltas me dan un poco de rabia. Porque... A veces te mandan para arriba y a veces para abajo. Y cuando vas para abajo te corta todo el rollo. Honestamente. Así que... Vamos para arriba. Anda. Y encendemos la luz. Porque la luz apagada no es bonita. A menos que te guste. No sé. O sea. Tampoco está tan mal. Pero prefiero ver. La verdad. Así que... Pero bueno. Vamos para la derecha. De acuerdo. Creo que no. Ah. Mirad. Aquí. Este es el barril que todo el mundo odia. Porque hay que darle arriba y abajo. Vale. Me voy a impulsar saltando. Y ahora le damos arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Wow. Qué impulso. Y abajo. Y ya estamos abajo. Y somos invencibles. Y no está nada mal eso. ¿Verdad? No. Vale. Ahora. Creo que ya quedará poquito para terminar este nivel. Así que corremos a toda velocidad. Me han cortado el rollo. Vale. Qué mal. Eso me ha dolido en el alma. Os lo juro. Iba yo con toda la emoción. De madre mía. Vamos a ir a toda velocidad. No hay quien nos detenga ahora. Ya hemos encendido las luces. No. Me tenían que detener. Creo que ahí hay una caja de rings. O de algo. Hablando de rings. No quiero 10 más. Porque no quiero ser Super Sonic. Pero bueno. A ver. Vale. Y aquí flotamos. De forma un poco pocha. Pero flotamos. Y a ver Sonic. Por favor. Por favor. Vale. Gracias. Ya está. Ya está. Ya está. De acuerdo. Creo que voy a intentar meterme aquí. Para ver si me sale de una vez. La que todavía no nos ha salido. De las. No tío. Otra vez. El. No. Yo no quiero esta. Yo quiero otra que no habéis visto todavía. Algún día la veréis. Os prometo que algún día en esta serie la veréis. Y si no. Lloraré mucho cuando acabe la serie. Y me dé cuenta de que no la he enseñado jamás. Pero bueno. Nos encontramos aquí con Knuckles. Que le da el botón. Y no sé para qué sirve el botón. No sé por qué nos han mandado directamente para arriba. Pero eh. No pasa nada. Vamos para arriba directamente. No puedo ser Super. No. Vale. No puedo. Bien. Entonces. Aquí Eggman. Lleva una bola debajo de su máquina. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues. Ahora cuando se acerque a su bola. Va a intentar atraernos magnéticamente con ella. Aunque no tenemos el rayo escudo. Pero de acuerdo. Ay. 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 Y ahora cuando baje. Tenemos que darle. Vale. Eso no era lo que tenía que suceder. Vale. Ya puedo usar el insta escudo. Porque ya no me voy a transformar en Super. Vale. No. No. No hay problema. No hay problema. Vale. Le vamos dando golpes. Me da un poco igual que me dé él. Porque. Total. Puedo recuperar los rings sin mucho problema. Vale. 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 Oh. No. No me ha traído. Qué penita Eggman. Qué penita. Creo que un poquito más y ya habremos acabado. Mis rings. Mis rings. Mis rings. A tu casa Eggman. Esto ya se ha terminado. Así que él se va volando con su Eggmobile. Muy triste porque no ha conseguido derrotarnos. Pero bueno gente. Eso es todo por hoy. Gracias por ver mis vídeos. Suscribid. Comentad. Etcétera. Etcétera. Tales que te pasa.